buenos días amigas ya se me hizo tarde estaba editando unos vídeos miren no he hecho nada miren mi cocina toda sucia amigas ya se me hizo tarde tengo que hacer de comer voy a lavar estos trastes y cocinar porque ahorita viene mi esposa a comer y no le tengo nada ya son las 11 y él llega a las 12 bueno ya van a ser las 11 y él llega a las 12 amigas feliz que es jueves feliz jueves voy a hacer mi pues esta limpieza de mi casa porque hoy no trabajamos espero les guste aquí vamos a poner esto voy a lavar estos trastes porque me desesperan y luego cocinamos también casi siempre yo pongo aquí pongo un té con agua necesitamos bien la comida que tenga este y le pongo florales y aquí lavo los trastes pongo jabón florales y con esto voy lavando los trastes los trastes pongo la flojera y la estará editando los vídeos me pasé un tiempo en la editada amigas post ya verá que ahí se entretiene uno y cuando menos que enseña es montar pero tengo que editar los videitos para ponerlos amigas para compartirles mis días y Vanessa se fue a trabajar Jacqueline se fue a la escuela Matthew también y Brian también y el marido a trabajar estoy sola en casa amigas por eso estaba editando logrando editar videos porque llegan y no me dejan pero el cuento es que se hizo tarde amigas pero limpio no primero lavo los trastes y luego hago agua de comida hago en mi casa casi siempre que es casi nada amigas porque mi casa esta muy pequeña acabo pronto lo que me tardo mas es el baño viendo el baño haciendo de comer eso es lo que me tardo un poquito mas pero nada del otro mundo amigas que no se puede hacer y 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 Me gustó la grabadera, pero no sé editar, decía yo, pero ¿cómo edito? Y lo me dijo mi marido, yo creo que me vio muy entusiasmada, no sé. Y me dijo, al rato le agarras, al rato le agarras la editada. Dirás, bien, ¿por qué otras pueden? Y yo, no. Querer es poder. Pues sí, amigo, me puse y bajé una aplicación para editar. Y no le sabía, amigos. Allí está el video, ¿verdad? Váyanle a verlo, ¿verdad? Es el video que puse entrenando para hacer videos de limpieza. Ni me acuerdo cómo se llama, pero véanlo, amigas. Ahí está. Y de ahí, pues me dijo, sí, amas, soy youtuber. Y yo le dije, yo no le dije nada a él, ¿verdad? Pero yo no me dije. ¿Y este por qué me dice que youtuber? Pues si yo quiero hacer videos. Yo ni cuéntame. Pues hice un video, pero yo no sabía la edición. La verdad, no sé, no sé. Pero a mí como que los videos poquito más naturales me hacen... Se me hace mejor a la natural, a como es uno. Sí, evitar lo que sale un poquito mal, aunque rápido, borroso o algo así, ¿verdad? Pero mucha edición no me gustaría en mis videos. Me gustaría al más natural. Bueno, amigas, continuamos con esto. Pues yo dije, este niño, ¿por qué me dice que youtuber, amigas? Me quedé yo. Pero, dije, ah, es que así se les llama a las redes de los videos. Entonces, pienso yo, ¿verdad? No le dije nada. Pero ya bajé otra aplicación y mi teléfono se llenaba mucho la memoria. Entonces, yo quiero hacer videos para limpieza, amiga. Y cuando se me pone algo, se me pone. Entonces, yo creo que mi marido me vio muy... Muy dispuesta, decidida con los videos. Y me regaló una cámara. Una cámara, amigas. Déjense, las traigo. Miren, amigas. Esta es la cámara que mi marido me compró, me regaló. Me dijo que iba a ser el regalo de Navidad. Miren. Muy bonita, amigas. Miren. Tiene la... Se le sube la pantalla para arriba para cuando yo la estoy grabando. O sea, amigas, que ahí me estoy grabando y me miro. Si se para, no se para. Miren. Si ven. Pues, esta es la cámara. Y se le baja también. Miren. Miren. Me regaló cámara, amigas. Miren. Me regaló mi cámara para Navidad. Para mis... Este es mi regalo de Navidad, amigas. Para hacer mis videos. Me encanta. Me encantó. Tengo un marido genial. Pobrecito. Pues, se le agradece, ¿verdad? Porque yo pienso que él me vio muy, muy decidida para los videos y todo, amigas. Pues, sí. Por eso comencé yo a hacer videos sin saber, ni editar, ni tomar videos. Mucho menos hablar. Me da vergüenza porque, miren, como ven, estoy gordita. Estoy a dieta, pero todavía no termino la dieta. Lo pongo unos días y los otros días me resumbo. Bueno, amigas. Total. Que. Por eso empecé a hacer videos. Pues, me gustó la editadera. Resulta que ahora voy a... Que me regalaron... No. Me regalé. Pues, yo. Una computadora. Porque la que tenía, con la que editaba, ya no quiso... No sé qué le pasó. Sí prende y todo, pero no quiere editar. Bueno, ya me recargué, muy a gusto platicar, pero yo necesito continuar con hacer las comidas. Porque si no, llega ese comedor y me haya sin comida, amigas. Bueno, miren, aquí ya tengo hirviendo la salsa. La salsa ya casi está. Otros poquitos minutos y ya está. Pero le voy a poner cebolla, mil, cilantro. Ajá. Yo lo voy a moler. A la moda floja tengo ahí el... El molcajete y nos encanta la salsa ahí. Pero ahorita... ¿Voy a hacer mi suerte? Pues, a la boda, huevón, amigas. Y como estoy grabando... Espero les guste los videos y espero enseñarme más, amigas. Y más y más. Pero eso sí, si un día ven... Sale... Que soy muy otigona. Soy muy mal hablada con los niños. Y me vale madre todo. Ah, para que sepan que soy muy mal hablada. Y hago mucho reír a mis hijas y a mi esposo. Porque me vale. Como les hablen, me vale. Claro. Con amor. No todo con... Me encanta jugar con ellas. Aunque ellas a veces llegan cansadas. Pues una estudia y trabaja. Y la otra pues trabaja. Y yo sí que... El restaurante es muy pesado, amigas. Pero a veces llenen de malas. Pues yo también a veces. Vieno, pero... Me gustan. O sea, las... Se carcajean de mí. Como igual que hago videos, amigas. Ay, mi mamá. Te van a ver todas. Ay, mi mamá no te pintas. No pintas. Todos los días no anda arreglada. Claro que me arreglo cuando salgo. Pero pues cuando salgo. Pero no todos los días. Antes sí. Antes cuando yo nomás tenía las dos niñas. Y el niño era... Todos los días me pintaba. Todos los días me peinaba. Y todos los días andaba arreglada. Y si salía al Walmart, a la tienda. Tenía que ir pintada. Ya no, amigas. Ya tengo cinco. Cuatro en casa. Pero uno casado. Pero igual. Tengo cinco hijos. Y tengo cuatro en casa. Dos muchachos y dos niños. Las muchachas me ayudan mucho con los niños. Pero de todas maneras no me queda tiempo. Pues no. Yo voy a grabar así. Y ella ya se burla. Porque no me arreglo para los videos. No me peino. No me pinto. Pero no me importa. Así trabajo. Así me ven todos los días. Porque voy a hacer algo que no soy todos los días. No les quiero hacer muy largo esto. Cuando vamos echándole las cosas. Porque este video me va a quedar un poquito largo, amigas. Yo sé. Ya no es falta... Miren este cilantro que yo tengo aquí. Porque los compro un sobrecito. Y luego ya... El cilantro, amigas. Le pongo un poquito... De cominos. Ya le había echado el pedacito de cebolla. Miren, hace bien. Le voy a echar un poquito de pimienta. En todas las comidas. Una pizca de... De consumarte. No, no, no. Lo estoy haciendo propaganda, amigas. Esto, pero... Pero me gusta. No le estoy... Ay, no sé. Promoción. Pero me gusta el chalet de este mes. Y una pizca de sal. Poca, no mucha. Y ya me... Lo muelo. Y se frego el pedo. Ya está la salsa. Los tacos. Práctica, rápida y sencilla. Aquí la vaciamos cuando... La muela. Ajá. Entonces... Así mero. Vacío todo lo que cocí. Le tiro, pues, el agua. Y a molerse, amigas. Ay, no sé enchufar hasta aquí. Pista de la madrugada. Ya la vacía. Aquí. Y ya nos ha quedado... la salsita miren amigas pues así es como me ha quedado la salsita no se mira muy bien el color pues seguimos amigas como ya cuando esta la salsita el tomate picado y las lechugas no es el repollo lo tengo con sal en agua amigas ahorita que ya vaya a venir lo pongo así en un sedazo a que se escurra entonces lo dejo como unos yo creo que una media hora ahí y las porque será que a mi no me gusta ver el vaso de la licuadora sucia en cuanto lo lavo lo uso lo tengo que lavar si no no estoy a gusto amigas entonces pero mientras que se vaya calentando el aceitito verdad mientras que lavo el vaso ay amigas porque se lo ve así no se porque sea así pero no no me gusta amigas no me gusta ver el vaso de la licuadora sucia nunca en cuanto lo use con el chile o lo que sea yo lo tengo que lavar amigas porque si no yo no estoy a gusto no se porque pero toda la vida es fácil igual que si estoy cocinando no me gusta que se me amontonen los trastes y voy lavando un poquito un poquito porque no lo se no lo se amigas pero y voy a hacer un aceitito para hacer unos tremendos tacos 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 ya está y yo hago los tacos muy raro amigas lo se amigas pero es que así los hacía mi mamá y así aprendí yo ok amigas tengo muy poquitas ahorita yo voy a traer para hacerle a los niños tacos voy a traer más tortillas porque apenas para mi marido solo los tacos en esto aquí los pongo a escurrir el aceite pongo una servilleta así amigas me alcanzan a ver como la hago yo ahí que estoy grabando con el celular amigas porque la la pila de la cámara la estaba la estaba ¿cómo se llama? cargando entonces se me descargó y por eso no pude grabar con el con la cámara pero yo lo que quería es grabar las amigas aquí como pasó mi día en mi casa como un blog se puede decir por eso estoy grabando con el celular amigas porque estaba descargada la pila y nomás tengo una pila entonces necesito comprar otra pila porque esto de los videos me gusta esto de la videadera me encantó me gustó también editar no le sé mucho pero estoy aprendiendo y voy a aprender yo sé amigas yo sé nadie nadie nace enseñada yo les aseguro que yo voy a aprender aunque no como les decía no me gusta no me gustaría mucha edición me gustaría al más natural al más poquito más natural sin tanta editadera pero si se requiere la editadera amigas como quiera si se requiere y yo voy a aprender no sé cómo ni cuánto pero voy a aprender estamos apretaditos pero pero pues se la prestaron amigos pero gusto porque no limpio tanto verdad amigas pero si estamos muy a gusto aquí amigas amontonaditos pero pero pronto vamos a agarrar algo un poquito más grande amigas ya verán que si yo luego los muestro verán yo soy muy que si se puede si se puede yo soy muy optimista yo nunca ando diciendo no, no puedo no, no esto es muy difícil no es raro cuando me agarró una depresión si me agarró el año pasado una depresión que yo decía no puedo más no puedo no voy a poder pero pues si toda mi vida pude porque ahora no ahora que están mis hijas grandes y trabajan claro que puedo pero la misma depresión que yo tenía me hacía que no podía si pude cuando estaban ellas chiquitas el otro chiquito y soltera divorciada pues y pude dije yo porque ahora no es lo que yo mi mamá me decía porque si antes pude porque ahora no ahora que están las hijas grandes y y trabajan yo le decía no sé pero no puedo pero si podía mega si podía yo sé que si podía pero esta negatividad del no puedo hoy del no puedo ay Dios mío no les digo mira ustedes me hacen hablar mucho las voy a aburrir las voy a fastidiar no quiero esto mira no lo quiero vamos a calar estas no las voy a lavar porque si las lavo me sartican en sartén esta nueva que cochina verdad no amiga no es cochina pero es que mire si las lavo las mojo ay no mejor así así mira como va amiga como va bueno amiga voy a estar como la cabrona ahí por ella así dice la cabrona ahí por ella bueno que rico todavía ay Dios mío que rico y toda dieta como las ven amigos que no se me quiera la tortilla en medio porque está fría amigas miren les pongo un ratito así esto yo lo aprendí de mi mamá amigas no crean que yo soy cocinar nomás porque vi y ahí están los que ya salieron para dar al mareado los pacos porque ya no tarda amiga sin llegar entonces porque una vez se los voy a preparar para que llegue y se siente repollo repollo muy ricos muy ricos muy ricos todo porque no no te vas a venir pero así no cruz un dorado una pastilla Entonces, así es como quedó mi plato, amigas. Y esto es lo que yo hoy le hice a mi marido, miren, de comer esos tacos, amigas, su salsa y bien buenos, ya tuvo su comida, pobre, no se cocinará. Gracias. 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 Gracias.